Estos datos yo no los he tomado, ¿no? Los he tomado en la historia clínica. Básicamente esto desde un informe médico que hicieron en emergencia. La paciente ingresó el 23 de septiembre, el informe, la fecha del 6 de octubre. El tipo de enfermedad tal cual, ¿no? Lo ponen ahí. Una semana, astenia, sangrado afinal, náuseas y vómitos. Y el examen físico, 170, 90. Estaba estable, ¿no? Pero había palidez severa, dolor abdominal, pero los pulmones cuando ingresó estaban normales. Estos datos también son el informe. La paciente se complica. Hace fallar respiratoria, ingresa a ventilación mecánica y le tienen que hacer hemodialisis. Ya por ahí van sacando que ha tenido falla renal, ¿no? No sabemos si aguda, crónica, reagudizada. Y efectivamente, ya después, ¿no? En la historia trajeron un informe que la paciente tenía ya diagnosticado con biopsia, un NM service estadio 3B. Entonces, muy probablemente, esa falla renal era por la obstrucción por la neoplasia. Y miren, ¿no? Si ven abajo, el informe es del 11 de septiembre, pero la consulta es de agosto, un mes antes. Estamos hablando de agosto, septiembre, ya un mes de, por lo menos, enfermedad. Esto es el laboratorio. Efectivamente tenía una anemia severa, 6. Leococitosis y evasión izquierda, pero tenía una creatinina en 8, ¿no? Lo cual sale una tasa de filtración glomerular de menos de 10 para el día del ingreso, ¿no? El 29 de septiembre. Y estos son los diagnósticos que plantean en ese informe. Para ese momento todavía estaba en la UCI, estaba en emergencia. Inferencia respiratoria y ventilación mecánica, sepsis urinaria, probablemente había un examen de orina, eurocultivo, no lo sabemos. Ahí ya lo catalogan, ¿no? Enfermedad renal crónica 5, ¿no? O grado 5. En terapia en el plazo renal. Hipertensión, anemia y la neoplasia de cervix. Ahora, a la paciente le colocan una nefrostomía. Y con la nefrostomía, miren, el 8 de octubre nada más, la creatinina cuánto bajó, ¿no? Ojo, a ver, hay que tener claro algo también, ¿no? La diálisis no es que haga bajar la creatinina, ¿no? La diálisis disminuye la hipercalemia, la acidosis, la congestión pulmonar, ¿no? O sea, reemplaza la frucción del riñón, pero no es que haga magia así, ¿no? Y cura el riñón, ¿no? No, eso no es. Lo que tengo que hacer, a la par de dar hemodiálisis, es buscar la causa de la falla renal y resolverla, ¿no? Si no se hace eso, el paciente va a seguir en diálisis y a pesar de diálisis quizás puede fallecer igual, ¿no? En este caso, obviamente, la falla renal era por UPO, ¿no? UPO bilateral por la NM. Entonces, le hicieron una nefrostomía y salvaron al menos su riñón. Y con eso, la creatinina bajó. No hay acá mucha ciencia, ¿no? Nuevamente, otra cosa que no se hace es la tasa de citación glomerular. No solamente es que, ¡ay, a ti he creído uno! Pero es distinto tener creatinina en uno en alguien de 80 kilos, con masa muscular, que una abuelita de 90 años, adelgazada, no es lo mismo. Ustedes pueden decir, no, creído uno está bien. No, tienen que sacar la tasa de citación glomerular. Ya, ahora ustedes tienen tu celular y pueden sacar cualquier calculadora, así que no saben la fórmula de Cocroft. Y la paciente sale de alta el 10 de noviembre, con la nefrostomía, obviamente, ¿no? Tuvo que venir una semana después de emergencia, porque se le obstruyó la sonda y le dolía. Para ahí le tomaron una creatinina en 0.95, lo cual no estaba muy alterada, ¿no? Si bien subió un poco a la alta, pero le obstruyeron, creo que estuvo un par de días y le dieron de alta, ¿no? Entonces, podríamos resumir el caso así, ¿no? Una mujer de 48 años que tenía antecedentes de hipertensión arterial y diagnosticaron en agosto una neoplasia de cervix maligna que le produjo una uropatía obstructiva, u isofallia renal, y mejora con hemodiálisis y nefrostomía, ¿no? ¿Acabó el caso? No, todavía. La paciente reingresa. La ingresa casi dos semanas después. Y esta es la historia la he puesto ahí, pero quizá no puedan leerla, ¿no? Pero básicamente dice cuatro días de dolor abdominal y acá hay otros datos. Secreción vaginal probablemente por la neoplasia, ¿no? Náuseas y bonitos de nuevo, diez veces, fiebre, baja de 15 kilos en tres meses. Y acá ya pone el antecedente de cáncer de cervix y nefrostomía. Este es un resumen que nuevamente llega con pulmones normales, un glasgo 15 pone en lote, pero ruidos hidraderos disminuidos y dolor a la palpación profunda y nipobar. Entonces, ¿qué plantean en emergencia? Plantean solo eso, dolor abdominal y descartar hitos, ¿no? Y este es el plan de trabajo, nada más, nuevamente, el plan de trabajo inicial. Estos son los exámenes del laboratorio. Sí, llegó con falla renal, agudizó la falla renal. Salió de alta con 0,8, ¿no? Por ahí un 0,9, pero ahora está en 4. UPSR elevado, la ococitosis igual y abajó la tasa de citación glomerular. Y sí, pues, estaba infectada, ¿no? Obviamente la discusión no va a ir por el tema de la ITU, ¿no? Lo que pasó con la paciente es que probablemente no le dieron unas... Y ahí va el tema de la comunicación. No le dieron unas indicaciones o se la escribió en el papel y léalo nomás, ¿no? No le explicaron cómo tenía que manejar la nefrostomía. Y se contaminó, ¿no? O se obstruyó también, probablemente, ¿no? Porque para que haya hecho la creatinina elevada... Una sepsis no te eleva tanto la creatinina, ¿no? Claro que esté en shock, pero la paciente no llegó en shock. Esta es la evolución de emergencia, plantean, sí, ITU complicada, el NM Cervix, monorrena. En realidad no era monorrena, ¿no? Sino que tenía una nefrostomía en el niño izquierdo. Y esto es lo que me sorprendió después, ¿no? O sea, leyendo en orden, ¿no? Que decía ahí PBBS sin TARB, ¿no? Bueno, ese es un término para los que no saben, es un paciente que tiene infección por VIH que no está recibiendo tratamiento antirretroviral. Pero ese dato no apareció en ningún sitio, ¿no? Y luego otro, IRLC sin terapia pierda en plazo renal. No, nuevamente, ¿no? No era IRC, digamos, estallido 5, ¿no? Una falla renal aguda. O, bueno, una falla renal crónica, pero quizá uno que se reagudizó por la obstrucción y la infección, probablemente. ¿Y de dónde sacaron ese dato? Tenía un examen que nadie lo comentó, pues, ¿no? Y tenía un VIH positivo, ¿no? De noviembre. Pero es otra cosa, ¿no? La paciente probablemente ni lo tenía interiorizado, o el familiar, ¿no? De ese diagnóstico, ¿no? Porque la historia clínica es anamnésis. Es decir, recabar datos del paciente o del familiar, ¿no? Y un diagnóstico de VIH, sí, la mayoría creo que se les queda grabado, ¿no? Hablo de pacientes, de familiares, ¿no? Pero un dato que me llamó la atención es ese, ¿no? Miren la presión 160-90 y ahí describen que si bien estaba despierta, tenía bradilalia. ¿Eso por qué sería? A pesar, nuevamente, que estaba el OTEF, ¿no? Y no había focalización y irritación meningea, ¿no? Le hacen el RP, se extraxona y disparan y trae consulta, ¿no? Nefrología, puro. Infecto. Y así, disparan. Bueno, los que han notado conmigo siempre les digo eso, ¿no? Ya le dejan o le dan el papel a otra persona para que piense por mí, ¿no? El interconsultante. Y muchos no saben que ese interconsultante es un arleguno como ustedes que hasta quizá ustedes lo conocen y saben menos que ustedes. Pero no, el defro dijo, no, sí, hay que hacerlo, ¿no? No, sí, maestro. Pocos, pocos, no puedo decir de todas las especialidades, ¿no? Pocos, sí, vienen los asistentes. Algunos asistentes también. Y aún así, ¿no? Aún así viene el asistente. El asistente a veces juzga solamente por la información que ha sacado el rotante o el arleguno, ¿no? Y si se pasa un dato importante, se puede llevar un diagnóstico incorrecto. ¿Qué dice nefrología? Entonces, cambiar antibióticos, sí, de acuerdo, ¿no? Un paciente que llega en esas condiciones no le hubiera puesto a sextraxona, teniendo en cuenta que venía de una asesión larga, tenía una nefrostomía, ¿no? Solitar el control de una creativina, bueno, sí, eso es lógico, ¿no? Ya, tienen que interconsultar para que ustedes tengan que hacer eso. No deberían. Ahora, tampoco es que le tiene que pedir una creativina cada 12 horas, como a veces piden a entrar y en salida, ¿no? Que tampoco tiene sentido. Salvo que el paciente, ojo, ¿no? Tenga un trastorno y hipocalemia severa, pues, ¿no? Sí, le tengo que tomar no a las 12 horas más bien le tengo que tomar antes, ¿no? Le doy tratamiento y controlo, no es que le haga de salida, ¿no? Pero a todos los demás pacientes que tienen otra cosa, eso de tomar o en exámenes cada 12 horas no, tampoco tiene sentido. Pero en este caso, sí, ¿no? Una falla adrenal aguda que viene infectada, sí debería tener un control posterior. Evaluación por ecología y seguimiento agro-cultivo, ecografía adrenal. Ese comentario, ¿no? Llama la atención, No tributario de diálisis de emergencia. Me hizo recordar con lo que cirugía escribe, ¿no? No quirúrgico al momento. Bueno, pues, ¿no? Si es que tú le pides el interconsulta para diálisis, sí, pues, ¿no? Te pueden responder así, ¿no? No diálisis de emergencia. Pero a veces hay otras cosas que puede hacer un médico más experimentado, ¿no? Si es que en este caso vino el R3 o vino el asistente, ¿no? Buscar más cosas que se pueden escapar o se nos pueden escapar. Y ecología, obviamente, ¿qué va a responder? Pues, ¿no? Ecología está dirigida a dar un tratamiento, sea quimioterápico o sea radiaterápico, ¿no? Pocas veces tenemos que interconsultar para que me hagan el diagnóstico. No debería ocurrir, nuevamente, estamos hablando de medicina interna, ¿no? De emergencia. Entonces, obviamente, te pide que te consultes cuando se pase el proceso agudo, ¿no? O que pacientes se estabilicen más. Y bueno, la paciente en realidad estaba estable, ¿no? Y la hospitalizan o indican la hospitalización. Pues, esos diagnósticos, ITU, IRC y NM de CERVIC. Temprano, en la mañana, el primero. El primero, ojo, es viernes, he puesto ahí los días para que se vea. Yo ahí todavía no la conocía. O sí conocí la paciente. Ok, entonces vamos en hospitalización. Esa es la historia de hospitalización. Que ojo, le hicieron el domingo, ¿no? Porque el interno, el sábado no vino, el laguno no vino, ¿no? Y pasa, ¿no? Tú puedes indicar una hospitalización en emergencia, pero pasa algo y no hay camas o se complicó alguien, o no sé, pues no pasó. Indicaron la hospitalización el primero, pero se hospitalizó el sábado en la noche, creo. Y el domingo le hacen la historia. Y esta es una mejor historia de alguna forma, ¿no? Tiene un tiempo de forma más largo, que es lo correcto, ¿no? Tres meses, pero miren cómo comienza, ¿no? Debilidad, hiporexia, aparte los náuseas y vómitos, edema. O sea, ya tenía, ¿no? Desde ese problema ya la falla renal. Describe lo de la diálisis, la nefrostomía, pero este es un dato importante, ¿no? El familiar refiere que al alta la paciente persistía con letargia, con hiporexia, con náuseas. ¿Por qué? Si yo ya resolví la infección, yo ya resolví la falla renal, bueno, yo no, sino los médicos que la trataron. La creatinina bajó, ¿por qué seguía con todos los síntomas? Nuevamente, estamos hablando, bueno, acá le han sacado el dato del alta y sí me acuerdo, ¿no? Que la paciente me dijo, no, doctor, yo seguía mal, me sentía mal, ¿no? Y después se puso peor porque se obstruyó, se infectó, ¿no? Y ahí la trajeron por eso, ¿no? Este es un dato importante. Dos meses, baje peso, nefrostomía, cuatro días, lo mismo, ¿no? La secreción, acá ponen hematuria, los vómitos, pero ponen acá un dato también, ¿no? Confusión. Ya, me pueden decir la sepsis por ITU da confusión. Sí, es cierto, pero generalmente cuando el paciente obtiene otro problema, ¿no? Un es de falopatía hepática, o bueno, una cirrosis, o un falla renal y se reagudiza, pero la causa no es la ITU, la infección, o cuando el paciente hace shock o sepsis severa, ¿no? Ahí también, puede ser, pero el paciente no está en shock. Y la falla renal, porque me puede decir sepsis severa o falla renal, no, es por la obstrucción, pues, ya tenías el antecedente de lo que tuvo, ¿no? Y que se resolvió con la nefrostomía, ¿no? ¿Por qué? Si resolvieron los problemas de infección y falla renal, ¿por qué seguía con los síntomas? Y bueno, la historia, si este es un defecto, ¿no? No se describen más detalles en la memoria, la atención y el mini mental, ¿no? Que es algo difícil que se haga, ¿no? Googlean mini mental y lo pueden, ya, si quieren imprimir, ya, si no quieren sentarse ahí. Bueno, lo ideal es que sí lo hagan enfrente del paciente ustedes, y lo completen. Ahí pueden detectar algunas fallas en el pensamiento de una persona. Por más que el paciente esté despierto, orientado, sepa qué día está, sepa, que reconozca a sus familiares. En el mini mental pueden detectar algo que esté comenzando. Debilidad muscular generalizada, 4 sobre 5, pero no había deficiencia motora, ¿no? Y estos son los análisis que colocan. La historia que tienen los pernos internos, inclusive creo que las notas ingresas también ya la tienen segmentada. Esto es bueno, pero es bueno si la van a usar, ¿no? Acá yo tengo que poner todos los problemas del paciente, no solamente uno, no solamente el mayor. Ya, ok, primero tengo que poner el más, digamos, grave, ¿no? Pero si yo no pongo acá todos los problemas, después acá yo no voy a poder plantear todos los diferenciales que puedan tener el paciente. Ahora, acá llamo la atención, ¿no? Porque si ustedes ponen un solo problema, dolor abdominal, entonces todo esto está producido por el dolor abdominal, ¿no? Si el paciente tiene anemia, tengo que poner acá palidez, ¿no? Como problema. Más bien anemia deben ponerlo acá. Acá lo que se pone descartar ferlopenia, descartar deficiencia B12 o otra causa de anemia. Porque si no ponen así, no van a saber qué pedirle, un hemograma nada más. ¿Y después qué? Darle hierro o pedirle ferritina nada más. No necesariamente. Si ustedes le piden un frotis y sale macrocitosis, ¿qué sentido tiene darle hierro? Ah, ya, ¿y por qué ponen y tú por sedomona así? Pues porque ya tenían neurocultivo, pues, ¿no? Que salió positivo y obviamente no era válido la cestraxona y tenía que recibir carapeneo, que miren, acá también la micasina era sensible, pero la paciente que tiene falla renal no debería elegirse aminoglicosis. Y esta es la tomografía no de ahora, no de esta hospitalización, sino del 7 de noviembre antes del alta, o mejor dicho, cuando le pusieron la nefrostomía que se ve acá, y acá ya se veía la hidronefrosis, y acá tenía 0,81 de creatitina. Esta es la nota de ingreso, ¿no? Nuevamente, solamente se queda en cuatro días, ¿no? Eso es lo último, ¿no? El tiempo de enfermedad es largo. Pero acá sí rescato el estreñimiento, ¿no? Ese dato sí no estaba en otra parte de la historia. Entonces, completando, tiene otros problemas, fiebre, debilidad muscular, estreñimiento, pero también confusión y trastorno, que es una forma de trastorno de sensorios. Ese término lo usábamos bastante de R1, creo que ahora ya no tanto. Este trastorno de sensorio es la conciencia, ¿no? Es traducido, digamos, de sensory, del inglés, pero es básicamente lo mismo, es una alteración del nivel o contenido de conciencia, cualquiera de los dos. Y si tú planteas ese diagnóstico, tienes que hacer un diferencial. Ya esta es la evolución del domingo, ya sería el lunes. La paciente pone acá, tranquila, los diagnósticos, los mismos casi, estable, ¿no? 130, 70, 80. Comentan el ADA que le tomaron ese día, un pH en 729, ¿no? Con una acidosis en 12. Acidosis metabólica compensada. No, no está compensada. Si estuviera compensada, el pH estaría normal. Eso es compensación. Andeogabalto, probablemente por nefropatía. Plan, corrección de ácido base y placa, surocultivo, AGA, perfil renal. A ver, vamos a analizar algunos exámenes auxiliares. Estos son los AGA. Entonces, este es el primer AGA, del primero, tenía un pH de 7.36. No estaba, no estaba abajo, ¿no? A pesar que tenía un poco de acidosis en 15 y el aneogabalto era alto, ¿no? Pero fue bajando, ¿no? Fue bajando hasta el AGA que comenta en la evolución. Un dicarbonato en 13 con un pH de 7.29. Ese es el AGA del día 5. Ya ese día 5 yo sí estaba, ¿no? Pues yo estaba escuchando la presentación del caso, estaba imaginando algo. Sí, pedí el AGA, ¿no? Porque le habían tomado y lo habían recogido. Entonces lo veo y va, me fui para atrás, ¿no? ¿Y por qué me fui para atrás? Esa es la secuencia, ¿no? Miren cómo ha ido bajando el pH, ¿no? Y obviamente el dicarbonato también. Y, ¿y por qué me fui de espalda? Por esto. Por el calcio. Para los que no saben, los valores normales de calcio iónico están acá, ¿no? Pero ahí aún así pueden ver, quizás, no, tiene 1.3 como máximo, tiene 0.31 elevado, no más. No, con el calcio iónico, elevaciones pequeñas es significativo. Y revisando los hagas anteriores, lo que está redondeado lo he hecho yo al final, ¿no? Porque si alguien lo hubiera hecho, ¿qué diagnóstico tendrían que haber puesto? El día 1, ¿no? Porque ese haga es del 1, ¿no? 1 de diciembre, yo lo he visto el 5 de diciembre. ¿Qué diagnóstico tenían que haber puesto? Hipercalcemia, ¿no? Y para los que no saben, a grandes lados lo que tiene que hacer con el calcio iónico es multiplicarlo por 8. Y estos son los valores que salen, 15, 13, pero llegó a bajar a 10. ¿Y por qué bajó a 10? Vamos a ver más adelante. Bueno, avanzando en el caso, la paciente, en realidad, no tenía un tiempo de formar 4 días, ¿no? Pero todo era por y tu cubierle C, todo esto era explicado por eso. Eso también está en el canal es una revisión, en la descripción está la bibliografía, les sugiero que la lean. ¿Qué causas producen trastorno de conciencia? Que ojo, ¿no? Si alguien tiene trastorno de conciencia, no es que de frente va a ir al coma. Si yo quiero esperar a hacer el diagnóstico diferencial cuando el paciente ya está en coma, puede ser muy tarde en algunos casos. Pero si yo detecto confusión, el tratamiento no es dar aloperidol, pues, yo tengo que buscar la causa de esa confusión o ponerle mi asolada en apoyo y me voy a dormir a la guardia, ¿no? Eso no debe ser. Debo buscar una causa que le esté produciendo confusión a esa paciente. ¿Y esto por qué digo? Porque son causas reversibles de trastorno de conciencia o de trastorno de sensorio. Y acá hay una que dice hipercalcemia. Y la paciente llegó con confusión. Que puedes decir ya por ITU, por falla renal, pero con 15 de calcio. Ok, entonces yo la veo con ese ABA por anteo trastorno de sensorio por hipercalcemia severa. La paciente no solamente refería a malestar general a pesar que ya estaba con meropenem, tenía menos dolor en la zona de la nefrostomía. Y te hablaba y te respondía puntualmente con fechas todo, pero por momentos se iba, ¿no? Se iba de la secuencia de la conversación, respondía a otra cosa. Ahora, ¿la hipercalcemia es solo un valor de calcio? No, tiene múltiples síntomas. Esta es una biografía del 2003, pero no va a cambiar eso. Las próximas biografías que ustedes lean, muy probablemente las referencias van a tener este artículo. Una cosa que tiene la paciente no la escribí en la evolución es que está su lengua seca, está deshidratada y es un signo de hipercalcemia. Acá ven, genera náuseas y vómitos, también puede producir la hipercalcemia, estreñimiento, dolor abdominal, pérdida de peso, hiporexia, que también tenía la paciente, o tema neurológico, desde concentración alterada hasta el coma, debilidad muscular, letargia, que también describían en la historia, y también cardiovascular, ¿no? Algunos pacientes ya pueden fallecer por falla renal, porque también produce falla renal, pero también puede fallecer de arritmia, ¿no? Y las arritmias son impredecibles. Y esta es una más actual del 2022, y acá ponen la renal lesión renal aguda, falla renal aguda. Si usted resuelve la hipercalcemia, de verdad, también mejora la creatinina. Nuevamente, en otro caso que no tenga hidronefrosis, infección, que solo tenga hipercalcemia. Esta es una revisión de, solamente, ojo, porque este caso es hipercalcemia en paciente con cáncer, hipercalcemia maligna, el manejo es distinto a hipercalcemia por hiperparatiroidismo, por ejemplo. Este es un descriptivo en la India, casi 50 pacientes, una edad, miren, joven ya, ¿no? 26 años ya está teniendo cáncer. Diferentes tipos de cáncer, la localización también diferente, pero estos son datos interesantes, ¿no? El promedio del calcio 13, pero puede variar, miren, desde 10.6 hasta 16.5. La hipercalcemia, la mayoría de veces o de pacientes fue moderada severa. El tiempo fue variable y la creatinina estaba elevada en más de la tercera parte de pacientes. También ahí en el QR le pueden profundizar sobre ese artículo. Este es otro artículo para el manejo, para el manejo de hipercalcemia en cáncer. Pueden revisar las dos y yo no se las voy a decir, pero he resaltado tres cosas. Uno, que quiero que vean, son los días, esto es comienzo de acción. Los corticoides comienzan a actuar, ojo, en hipercalcemia, siete días. El solendronato o pavidronato 48 horas, pero el cloruro es inmediato. Por lógica, es dilución, nada más. Más allá que el paciente está deshidratado, es rápido, solo con hidratación. Y ahí ven acoso de furosemía. No hay furosemía. La furosemía se da, ¿qué es cierto? No es diurético, elimina calcio, pero ¿qué sentido tiene darlo en alguien que tiene falla renal y en alguien que está deshidratado? Más a más disminuyes el flujo renal y puedes empeorar la falla renal. Tu da furosemía cuando el paciente o ya está hidratado y quiere bajar más el calcio o lo ha sobrehidratado, pues tienes que hacerlo orinar. Te va a durar un poco, pero lo principal es la hidratación. ¿Y qué le dieron al paciente? Eso es del 30, porque el paciente llegó el 29, bueno, no llegó el 29 en la noche, ¿no? Esa es otra cosa que no debe pasar, pero no sé si ya se habrá corregido, que los pacientes llegan en la tarde, pero los tienen ahí hasta que los ingresan y le dan tratamiento y se demoró, puede pasar todo un turno, ¿no? pero bueno, la primera indicación es del 30 en que si no le indican cloruro, bueno, no sabían que tenía hipercalcemia, tenía ITU y fallar lenal, ese es otro problema, ¿no? Ah, tiene creatina en 4, entonces no hay que hidratarlo, se va a sobrehidratar, no, al contrario, hay unos pacientes que hacen fallar lenal por deshidratación, yo solamente lo ves en la lengua, peor aún, ahora en verano, ¿no? Ahora la boca saque la lengua, simple, no, tengo miedo, ya, la yugular, pues, la yugular está plana, no está sobrehidratada, pueden darle fluido, más bien deben darle fluido, acá le pusieron cloruro, pero no le hicieron por el calcio, porque nadie comenta nada del calcio, pero miren esto, ¿no? Un gluconato de calcio, ojo, el agua es de la mañana, de las 7, ¿no? ¿Y por qué le pusieron gluconato de calcio? Y cada 8 horas, peor todavía, por hipocalcemia, ¿no? No tenían, no habían visto el agua, Bueno, para avanzar, sí está escrito que el gluconato de calcio debe darse ni percalemia severa para prevenir a la línea, ¿no? Pueden decir, ¿no? Si tiene falenal, tiene percalemia, pero ya, pero tengo que ver el agua, pero aún así, ¿no? Si yo veo el agua y tiene calcio en 15, para usar los términos, está más familiarizado, ¿le van a poner gluconato de calcio? ¿Le deben poner gluconato de calcio? ¿Aún así tenga potasio? No, ahí lo tengo que idealizar, ¿no? Es más, ¿quién sabe? Eso ya es una hipótesis, ¿no? ¿Quién sabe que sí? Porque yo no he tenido la historia de primera, ¿no? ¿Quién sabe si también tenía hipercalcemia en agosto, septiembre, pero mejoró, ¿por qué? Porque entró diálisis, ¿no? También el calcio baja con la diálisis. Y ya para el 4, sí el calcio bajó a 10, pero es por la hidratación, ¿no? A pesar, a pesar, miren, a pesar de que le seguían dando calcio en ampollas, ¿no? Y furosemida también, ¿no? Clásico. Ya nosotros la vimos el 5 y le indicamos el solendronato, pero ya vieron ahí que demoran a actuar por lo menos 48 horas. Así que solo optamos por seguir la hidratación, ¿no? Le aumentamos un litro más. Y acá está, ¿no? Le pusieron el solendronato a las 4 todavía, así que hasta la mañana siguiente ni 12 horas, o 12 horas apenas. Entonces le toman el agua al día siguiente, el calcio bajó un poquito, nada más. 12.56, corrigiéndolo. Había una paciente grave en ese momento, o más grave, digámoslo así. Estábamos viéndola en la visita y esto era de las 7, ¿no? Creo que eran 8 y media, ¿no? Entonces en eso nos llama la enfermera a las 9 y la paciente hizo paro, ¿no? Y falleció. Así de rápido. Habiéndola visto conversando el día anterior, ¿no? ¿Qué quiero que se lleven a casa hoy día de este caso, ¿no? A ver, primero, y sin cada presentación que voy a hacer, en cada visita que voy a hacer, siempre voy a demorarme más al menos, o por lo menos con los primeros pacientes en la anamnesis. Si ustedes no recaban bien los datos de los pacientes o familiares, créanme, créanme que se van a equivocar. Bueno, salvo que, ¿no? O sea, un día de dolor aminal, paciente que tenga litiasis vesicular, dolor en el pie gastro, que irá de espalda, ¿no? Y ahí no hay mucha ciencia, ¿no? A veces ya uno va desarrollando alguna capacidad que besa la paciente obesa, mujer, joven, y ya con una fase de dolor sabes que tiene pancreatitis, a veces le digo para ganar tiempo, le digo, pancreatitis, ya pues, tiene colórico latado, no, es más práctico, ahí sí no hay mucha ciencia, pero hay otros casos que no, otros casos que sí tienen que preguntar más datos, sí tienen que examinar más cosas, y no se les puede pasar, ¿y cómo se obtienen datos preguntando específicamente? No es que, señora, ¿qué molestia tiene? Ah, me doy la cabeza, ya, doy la cabeza, cefalea tensional, no le pregunto si vomita, tiene fotofobia, y al final es una meningitis, y le estoy dando ibuprofeno con un reglajante muscular, el paciente quizá no les diga porque en ese momento no tiene náusea, en ese momento está tan oscuro y no le fastea la luz, pues yo tengo que preguntarle, y otra cosa es ordenar los síntomas cronológicamente, lo otro, no quedarse con la primera información, el dato de cuatro días siempre se los van a decir los pacientes, pero eso generalmente es cuando el paciente estaba peor que antes, pero ahí la enfermedad comenzó, comenzó antes, y a veces nuevamente los síntomas pueden ser muy subjetivos, no subjetivos, pueden ser inespecíficos, náuseas, vómitos, dolor abdominal que a veces no es localizado, les toca chambear, les toca ser más exhaustivos en la entrevista o en el examen físico, no todo es tan simple como una pancreatitis, y ni siquiera voy a decir y tú, porque muchas y tú acá han sido, a mí me han tocado infartos, me han tocado apéndices con diagnóstico de ITU, por decirlo menos, una lista podríamos sacar 20, sería un estudio de investigación interesante, cuántas ITU serán al final otro diagnóstico, y en base a eso plantear diagnóstico diferencial, no es que de frente ya ITU, no es que de frente ACB, no es que de frente falla renal, debo buscar las causas de, o plantear diferenciales, o más de uno, dos o tres diferenciales, y no es el primero, ya paso al siguiente, algo que no se toma muy en cuenta, y que ahora también no están derivando, el paciente con problema neurológico, intercursor de neurológica, pero algo que no lo va a sacar quizá ni el neurólogo, porque tiene menos tiempo que ustedes, es hacer un mini mental, es buscar síntomas neuropsiquiátricos, determinar si es confusión, letargia, algo, y el mini mental no toma mucho tiempo, si la primera búsqueda de internet le va a salir algo para imprimir y ustedes lo pueden llenar, bueno, no ustedes, se lo hacen o lo vigilan o se lo toman al paciente que tengan, nuevamente, ¿no? Lo pueden hacer con todos sus pacientes para entrenamiento, pero quienes deben tener sí o sí son los pacientes que vienen con cefalea, que vienen con alguna, o delirio, no lo sé, tienen que hacerlo de todas maneras. Y la hipercalcemia tiene síntomas inespecíficos también, tienen que tener mucha sospecha, pero a grandes rasgos les podría decir, alguien que tiene cáncer tiene que sospechar de todas maneras que pueda tener hipercalcemia, alguien que tiene falla renal también busque el cáncer, alguien que está deshidratado también, ya obviamente náuseas, vómitos, dolor abdominal, sí, puede ser muchas cosas más frecuentes, ¿no? Y el manejo es hidratación, siempre lo va a hacer. En segundo lugar, no cualquier ufosfonato, espamidronato y solendronato, ¿no? Causábamos antes espamidronato, pero se acabó, no volvieron a comprar, ahora han conseguido solendronato y nos lo dieron en ese momento, por suerte, pero por mala suerte la paciente eso demoraba 48 horas y no se logró bajar mucho para ella, ¿no? Corticoides pueden usar la segunda línea y furosemía nuevamente, solamente si el paciente está sobrehidratado, nada más.